En estas fiestas te extendemos nuestros más sinceros deseos de amor, paz y felicidad. Agradecemos a nuestra clientela por ser parte de nuestra familia en Curvas Blu Size. Queremos que brilles y te sientas segura en esta temporada de celebración. Disfruta de ofertas y descuentos especiales en tus compras. ¡Felices fiestas y un maravilloso año nuevo lleno de estilo y amor para todas nuestras increíbles clientas!